Continuamos con la campaña de desinfección, ahora aplicando el desinfectante en la población Planta Alameda. Se le recuerda a la población que la mejor forma, la mejor herramienta que tenemos para prevenir estos contagios por COVID-19 es quedándonos en casa. Continuamos con las programaciones de desinfección semanal en lo que son los centros de salud para apoyar a este personal que está luchando todos los días por el virus mortal COVID-19. Continuamos desinfectando las calles, las casas de la población de Mazueto. Continuamos con la desinfección de chilical, de igual forma aplicando el insumo a base de ácido peracético y peróxido de hidrófeno. Continuamos con la campaña de desinfección, en esta ocasión desinfectando la población de Cerro Blanco. Continuamos con la campaña de desinfección, en esta ocasión desinfectando la población de Cerro Blanco. de la población de Cerro Blanco. Continuamos con la campaña de desinfección, en esta ocasión desinfectando todas las superficies de alto tránsito de la población Nueva Esperanza. Agroindustrial Paramount, separados para protegernos, juntos para abastecer al Perú.